Hace unas cuantas semanas se filtró el tráiler de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. El problema de esta filtración es que estaba en baja calidad. Pero esta vez un usuario de TikTok lo volvió a filtrar pero en buena calidad. En sí no hay un gran cambio, este tráiler es el mismo que habíamos visto anteriormente, pero en buena calidad. Simplemente podemos ver a Modok más definidamente. También en este tráiler podemos ver el traje de Kang el Conquistador. Ese típico traje que hemos visto en los cómics, verde con morado. También podemos ver la frase que le dice Kang el Conquistador a Ant-Man. Donde le dice que en otro universo ya ha matado a otro vengador. También podemos ver esta imagen de Ant-Man que está muy golpeado. Pues al parecer será una tremenda paliza que le va a dar Kang el Conquistador. Pues muchas personas creen que le van a dar un tremendo desarrollo de personaje. A lo que me refiero que puede que en esta película Scott pierda algún ser querido. Pero a mi me gustaría saber que opinan ustedes en los comentarios. Por obvias razones no verán el tráiler completo en este video. Por problemas de derechos de autor. Pero me gustaría saber que tanto están esperando esta película. ¿Qué tal les parece el aspecto de Kang el Conquistador? También quiero saber que tipo de teorías locas tienen sobre esta película.